Hola amiguitos de YouTube, hoy vamos a jugar Roblox y me... Oh, alguien me hackeó Hoy vamos a jugar Roblox en español como leyeron el título con el Luton JT Así que... Ay, Dios mío santo ¿Qué está pasando? ¡Ayuda, amigos! Voy a tener que salirme A ver, ¿qué pasó? Bueno, este es un collab con el Luton JT Juro que ni sabe, pero está jugando Así que vamos a unirse otra vez a ver si es que pasa Y esto es en español, así que para la gente de Argentina Dexter, Free Fire y más Luton JT Como... Vamos a ver dónde está Luton Vamos a chequear si está Luton primero en el servidor Yes, acá está Este juego es de memes o algo Solo por preguntar ¡Oh, Dios mío, mira! Voy a correr ¡Corre! ¡Corre, amigos! ¡Oh! Pero yo no le hice nada Ahí está Luton Esa es Luton Por el menos me... ¡Ay, no, ese no es! Pero todavía lo voy a matar ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo matar? ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Luton? Acá está todavía en el servidor No lo veo Ahora sí estamos corriendo Nani ¿Qué? ¿Puedes...? Está súper chulo el juego Hasta puedes nadar Y mira, tiene aire para respirar Así que está súper chulo Y para arriba Para arriba, solo para arriba ya Nada más que no puedo ver ahora ¿Dónde salgo? Del agua Vale, acá creo que podemos salir Esto es de memes Esto es de... ¿Dónde está Luton? ¡Acá está Luton! ¡Para salvar el día! ¡Luton, mi amigo! ¿Dónde vas, Luton? ¡No te mueras! ¡Luton! Creo que Que esto es información Que Que todo el mundo En el planeta Tierra Va a morir Vamos a ponerle hola Hola Estoy haciendo un video Estoy grabando Algo en español En español Latino Señor Señor Si Wait Puedes hacer Luton Ok Voy a hacer equipo Con Luton Lo que me dijo White Flick Bueno Estamos grabando En español Así que ojalá Que Luton Se ponga feliz Porque por fin Va a poder Saber lo que estoy diciendo Porque siempre Hablan español Así que ojalá Que esté contento Vamos Ay Ya no lo puedo ver Ay, ahí va Ay, mira Le voy a dar Dale Oh, no Esa es Luton Esa es Luton Ya te voy a pegar Ay, Dios mío El santo Me he muerto Luton Luton ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Mi Luton Luton ¿Dónde estáis? Vosotros somos amigos ¿Dónde estáis? Oh, no Ok ¿Dónde está Luton? Ajá Será el punch Dale Te voy a matar Snowflake Ay, no Ay, Dios mío Snowflake Ah, está bueno Por haberme matado Abuso infantil Confirmado Ok ¿Dónde va? My name is Jeff Ay, Dios mío Estos son buenos memes A ver Sorry Ah, está bien Estoy viendo No te preocupes Yo estoy filmando todo Ok Hola Luton Estoy haciendo un video en español Estoy grabando en español Estoy grabando en español En español Por primera vez Primera Tres Ay, no me maté Ay, no me mataron Eso es lo que quiero decir Mira Voy a matar a este tipo Bueno, ahora sí te mato Soy Sonic Te voy a dar un Un Una cachetada Te voy a mandar volando hasta Buenos Aires, Argentina Oh, mira Ahí va a lutar ¿Qué es esto? No Jaja Muérete Es por ti Yo me maté Y no puedo subir Sí Y mis amigos Saben eso Y Algunos de Algunos de Algunos De Mis Amigos Y Suscriptores Saben español Sí Saben español A ver Que dijo Bueno Ojalá que lutan Y mis amigos Estén Estén Bueno Esto Solo Estoy tratando Algo Diferente Y ojalá Que les haya gustado Mi video Vale Y no Ya no lo puedo encontrar Muérete Oh my god Lo mandé a volar Oh my god Maté a alguien En mi vida Ayúdame Oh my god Esos memes son buenos Para describir Cómo me siento En la vida real Cuando me mataron Pero ahora Lo voy a hacer El truco De John Cena Oh Dios mío Lo mandé a volar Ay Me maté A alguien Jajaja 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 I Always Love You Donde está Lutan No te vayas Sin Te voy a matar Ahí está Lutan No Esa no es Lutan Como me pude Equivocar Es Baconder Donde Ay Dios Mío Ay Me muerto It's over Nine Thousand Jajaja Te voy a matar Jajaja Ya lo maté Ay Me muerto White Flakes Just To suffer Donde Estáis Donde Está Oh Me Respondió Lutan Sistema Vale Bueno Creo Que Será Alguien Comentó Ok Leroy A ver Ya no Ya no Encuentro A Lutan Pero Gracias Por ver Mi Contenido Ay Gracias Por ver Mi Contenido En Español Espero Que Les Haya Gustado Mi Video Así Ojalá Que Estén Bien Gracias Por ver Mi Contenido Y Gracias A Lutan Y Por estar Conmigo La Pasamos Muy Bien Así Que Ya Gracias Por ver Mi Contenido Ojalá Que Les Haya Gustado Este Vídeo En Español Y Los Veo En El Próximo Vídeo Vaya Amiguitos Bye Amigos Suscríbanse A Lutan Y Suscríbete A mi Canal Oscar Same Sin Vieres Baby Vale Bye Los Veo En El Otro Vídeo Bye Amigos Vídeo